...que es lo que está pasando en el camino. De buenos momentos, de malos momentos. Y da señales, además uno tiene que aprender a interpretarlas. Tengo que ir hacia la derecha, tengo que ir hacia la izquierda. Y otra de las cosas que tiene este camino es que muchas veces es muy solitario. Uno está acompañado, pero a veces el compañero, a estar con esto, también está solo o no me impide entender nada más, ¿no? Ese es Compostela. Ese es Compostela. Pero yo les quería hablar del camino de Santiago. No es el camino de Santiago, pero no es el Santiago. Es el que tiene el motivo que nos está juntando en este momento a todos nosotros. Santiago tiene 68 años, viene hoy por primera vez a la consulta, por un consultor clínico, tiene diabetes de hace 10 años, empezaron a 58, la diabetes es hipertenso, 1 metro 70, 93 kilos.